En este caso En este capítulo de Con la escopeta al hombro, vamos a tratar de desvelaros cuáles son los secretos técnicos del tiro de ojeo que todo buen cazador de esta modalidad debe de tener en cuenta para hacer buenas perchas de perdices. Y vamos a cazar 5 ojeos, empezaremos temprano y después del segundo ojeo tomaremos un buen taco. ¿Cuántos ojeos amarillos? 5 ojeos. Y son ojeos largos, pero va a ser muy amena y la verdad es que creo que vamos a tener bastantes perdices. Bueno, que sean largos ya es un buen síntoma de que en tu casa son ojeos de verdad, son ojeos ojeos. Porque estamos acostumbrados a ojeos últimamente que según te pones en el puesto ya empiezan a entrar perdices, no ves ni hurracas volar. Y dices, esto no es lo que yo recuerdo cuando era pequeño y cazaba en ojeo, ¿no? Son largos y las perdices les va a costar entrar. Fenomenal. Vamos a intentar que no entren embarradas. Claro, claro. Que entran chorreadas mejores. Tras el encuentro con el organizador en el pueblo del Viso del Marqués, los cazadores se desplazan hasta la famosa finca de perdices Freneras Altas, auténtico centro neurálgico y paraíso de nuestra península para nuestras amadas patirrojas. Freneras Altas Freneras Altas ofrece al cazador un amplio cartel de caza, ya que no solamente abunda la perdiz roja debido al especial cuidado que la finca pone a través de su propietario Felipe Urquijo en tener a su alcance agua, comida en abundancia y un riguroso control de depredadores, sino que también cuenta con unas excepcionales lagunas repletas acuáticas. Pues sí, realmente yo creo que vamos a tener mucha suerte con la climatología y vamos a tener un gran día de caza. Yo creo que sí, yo creo que la perdiz lagunas es muy fuerte y lo vamos a pasar fenomenal. Fenomenal. Bueno amigos, en el espacio de hoy os vamos a ofrecer un documental de cómo se desarrolla un ojeo de la perdiz en España, de la clásica perdiz roja. Para ello contamos con una finca maravillosa que es Freneras Altas, el propietario está con nosotros, Felipe Urquijo, y nos va a ofrecer las posibilidades de poder grabaros unas tomas magníficas que reflejen cómo debe ser la técnica del disparo de esta perdiz. Espero que os gusten y os sean útiles y didácticas para que mejoréis vuestros resultados en vuestras próximas cacerías. Vamos a un paseo por ahí, ¿te parece? Fenomenal. Muy bien, Felipe. El ojeo aquel es un ojeo muy largo, pero precioso, es una perdiz muy alta. Desde primeras horas del día van llegando a la finca todo el personal auxiliar necesario para el buen desarrollo de un ojeo, como son secretarios, ojeadores, cargadores y perreros, ya que su colaboración es totalmente necesaria para el buen desarrollo de este tipo de caza. Una vez celebrado el sorteo y adjudicados los cargadores y secretarios a cada puesto, tanto cazadores como ayudantes se trasladan al primer ojeo. El tiro de la perdiz en ojeo exige al cazador el tener un gran dominio de su arma. Este ave, como todo el mundo sabe, utiliza la velocidad de su vuelo como arma defensiva para evitar los disparos, por lo cual la atención del cazador para ver la perdiz cuanto antes, así como dominar correctamente la técnica de encare, swing y juicio de adelanto, es fundamental para efectuar con éxito sus disparos. ¡Gracias! 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 Bueno, están entrando las perices, como era lógico, y antemano ya nos daba la sensación, están entrando mucho más por la parte de abajo, de todas formas hay perdices a peón delante de nosotros que están remontando, cogiendo altura y cuando lleguen aquí aprieten seguro que tiraremos algunos tiros. ¡Gracias! ¡Gracias! A medida que los ojeadores y guardas a caballo van llegando a nuestros puestos, los tiradores tienen que extremar sus precauciones para evitar accidentes no deseados con sus tiros. Para ello, solo se deberá disparar hacia atrás y siempre que la silueta de la perdiz se encuentre recortada en el cielo. Bueno, hemos terminado el primer ojeo. No ha sido todo lo bueno que queríamos, hubiéramos deseado, porque teníamos la semipunta de la izquierda y teníamos la vaguada muy pronunciada y la perdiz, lógicamente, siempre buscaba la parte baja y la parte buena del ojeo ha sido los puestos 5, 6, 7, que era la punta de abajo. Ahora vamos un poco más centrados, vamos al puesto 4 y creo que es un ojeo muy bueno y seguro que mataremos bastante más perdices. Técnicamente no hemos tirado del todo mal, porque el porcentaje de aciertos ha sido alto. En alguna perdiz he levantado un poco la cara, en un doblete levanta la cara y me deja los tiros altos, pero espero que en los próximos ojeos lo podamos corregir y aumentemos el número de partices abatidas. Si queréis me acompañáis, vamos al próximo ojeo. Vamos al puesto. Aquí se ve igualísimo esto. Vamos al puesto. ¿Cuántas? ¿Envía la cámara? La vas a pisar y no la vas a... Oye, estos perros muy bien, ha cobrado de maravilla, ¿eh? Cobra bien, sí. Aquí entran largas, ¿eh? En este ojeo, como entran muy largas, ya hemos traído una escopeta repetidora, déjamela. Y vamos a tirar también unos tiros con escopeta automática. La automática, aunque es una escopeta que la pone el calificativo de menos deportiva, pues no es así. Como veis, aunque para esta afirmación hemos elegido una pareja de escopetas superpuestas de caza, modelo Beretta, de 71 de cañón, armas idóneas para el ojeo de perdiz, en este ojeo, en concreto, utilizo una escopeta semiautomática de tres tiros. Aunque en el mundo del ojeo este tipo de arma no está bien vista por considerarse un arma demasiado matarife, no es así, ya que el tercer tiro, la mayoría de las veces, sirve para no dejar perdices alicortadas en el campo. Hay que tener en cuenta que se disparan muchos más tiros y a mayor velocidad con un trío de escopetas y un buen cargador que con una semiautomática de tres disparos. Además, la escopeta semiautomática, como en este caso, la Beretta aurica, proporciona al tirador una gran comodidad de tiro, ya que su retroceso es mínimo si lo comparamos con las escopetas paralelas o superpuestas. Como veis en estas imágenes, el adelanto que los cazadores efectúan para poder derribar las perdices es muy grande, debido a su gran velocidad de vuelo. Vemos como las perdices, debido al buen hacer y profesional de los ojeadores, entran bastante chorreadas, lo que permite al cazador efectuar los famosos dobletes y tripletes de perdiz. También vemos como hay algunas perdices que son falladas por los cazadores, por muy expertos que estos sean. Esto el cazador debe planteárselo con optimismo, pensando que así quedarán más perdices para la próxima cacería. ¡Mira, de frente! ¡La llevas, la llevas, la llevas! ¡No, se torce demasiado! ¡Mira, de frente! ¡La llevas, la llevas! ¡No, se torce demasiado! ¡Mira, de frente! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira de frente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muerta, muerta! ¡Mira, vengan, vengan! ¡Las tiendes! ¿Dónde? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya la tengo! Bueno, este segundo ojeo ha sido una auténtica maravilla. Las perdizas han volado espectacularmente bien, a una velocidad tremenda. Y, aunque tenemos una zona delante que es bastante llana, la perdiz, como está muy fuerte, a pesar de que no ha llovido y todavía la perdiz tiene que coger más bravura, a pesar de eso, las perdizas han pasado en muchas ocasiones a 40, 50 metros por encima, con una velocidad impresionante. Nos hemos divertido mucho y hemos tenido uno de los mejores puestos y hemos conseguido abatir 33 o 34 perdices. Vamos a ver si el próximo ojeo es como este y nos divertimos y lo pasamos también como en esta ocasión. Aunque son los cobradores y secretarios los encargados de cobrar las perdices al finalizar el ojeo, para mí como cazador, algo que siempre me resulta muy agradable es cobrar algunas perdices con la ayuda de mi perro. ¡Busca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Busca! ¿Qué tal, Felipe? Una maravilla. Estoy encantado con tu finca. Mira que voy muchísimo a ojeo y en pocas fincas la perrícula, bueno, impresionante, lo estaba comentando hace un momentito, que pasaban a 40 o 50 metros, pero una velocidad que te rompía la columna, que no te da tiempo. Una maravilla. Una maravilla. No es mal que estabas tú aquí porque si no, no las mataras. No, no se ha dado mal, no se ha dado mal. Y estos señores que me han cobrado también muy bien. Y bueno, hemos hecho un buen equipo entre buena finca, bien organizado. No hemos tirado del todo mal y esto me han cobrado casi todo. Ha sido un buen ojeo. Vamos a ir a tomar un taco. Me parece fenomenal. Vamos para allá. Vámonos. El taco es siempre un buen momento, no solo para reponer fuerzas, sino para que cada cazador cuente a los otros cómo se han desarrollado sus lances durante el ojeo. Que era de aquí, de la fina, ¿no? Este, este. Está buenísimo, ¿eh? Muy bueno. De un menado matado por papá. No? Qué le ha reportado. No? Pues no根 no me ha robado. Ya está. Es muy importante que el cazador durante el ojeo mantenga su calma, sobre todo cuando las calices dilumpen en forma de barras o bandos. Hay que plantearse que no podemos tirar a todos a la vez y que lo mejor será concentrarnos de una en una, ejecutando un correcto swing de tiro si queremos alcanzar un buen número de perdices abatidas. Cuando las perdices entran tan rápido y tan seguidas como vemos en estas imágenes, el tirador suele cometer el error de acortar su swing e ir demasiado rápido al sitio donde va a efectuar sus disparos. Cuando esto ocurra, lo mejor será acelerarnos y comenzar a hacer un swing más largo, es decir, seguir más tiempo a la perdiz por detrás antes de avanzar delante de ella hasta llegar al punto físico de adelanto de sus disparos. que se acercan a la perdiz por detrás antes de avanzar delante de ella. Se acercan a la perdiz por detrás antes de avanzar delante de ella. Siempre se ha dicho que un buen tirador de ojeo es aquel que consigue que el mayor número de perdices derribadas estén situada delante del puesto, como señal de que sus tiros se han realizado mucho antes de que la perdiz llegue a alguien. un feliz momento. Rápido. Está cargada, está cargada. Ahí va, ahí va. Mira, mira, aquí arriba, qué bonita. ¿Te gusta esa? Ahí está, ahí está. Este ojeo ha sido realmente espectacular. En un principio tenía un poco mal sabor de boca porque parecía que los fallos eran muchos, pero contando el número de perdices abatidas y el número de cartuchos tirados, pues hemos salido a 1,8 cartuchos por perdiz, que no está mal teniendo en cuenta la dificultad de este tipo de tiro, en el cual las perdices venían a muchísima velocidad y muy altas. Ese porcentaje es un porcentaje muy aceptable en cacerías de perdiz. Siempre nos queda la cosilla de haber matado una más, pero bueno, no pasa nada. Sí queda en el campo y tendremos otro día para divertirnos y pasarlo también como lo estamos pasando hoy. Las perdices altas, las que hemos conseguido abatir, pues hemos hecho unos adelantos aproximadamente de metro y medio a dos metros por delante de ella. Y eso es debido a lo que comentaba ahora mismo, la velocidad y la gran altura que traía la perdiz. Ha sido un ojeo muy cómodo porque los puestos podíamos tirar sin ninguna dificultad uno con el otro, estábamos muy protegidos. Y eso también es muy importante, que las orgánicas de cacería se mentalicen, a que las pantallas de los puestos tienen que estar muy bien situados, impidiendo un desagradiciente. Cosa que aquí en esta finca veo que lo cuidan muchísimo. En frenar alta es un principal objetivo, que los puestos estén bien situados, cómodos, con el sol a la espalda y con una gran calidad de perdiz. Vamos a tirar los dos próximos ojeos y a ver qué tal se nos da. Bueno, este es el cuarto ojeo de la cacería. Nos ha tocado una punta, normal, alguna nos tenía que tocar, y estamos en la punta de la derecha. Las perdices van a romper aquí delante de nosotros y vamos a tener muy poco tiempo para tirar, porque apenas tenemos 15 metros de visión delante de nosotros. No sé cómo será el terreno ahí arriba, pero la perdiz, como venga de lejos y venga alta, va a ser realmente difícil y nos va a ofrecer este ojeo poderos enseñar tomas de tiros muy largos, muy largos, con un adelanto tremendamente de grande por delante. Vamos a seguir utilizando, como en el ojeo anterior, en lugar de la pareja de escopetas Beretta, vamos a utilizar también Beretta, pero como hemos dicho anterior, una superpuesta con un choque de 5 décimas en los dos cañones y por otro lado vamos a utilizar también una semiautomática, pero con un choque muy cerrado, con 10 décimas, o sea una estrella, por si acaso las perdices vienen muy altas poderlas aprovechar. Hoy tenemos la suerte en esta cacería de contar con la ayuda de estos señores, tu nombre es? Joaquín. De Joaquín, que es un experto en cargar todo tipo de armas, normalmente los secretarios siempre cuando ven que las escopetas no son superpuestas o, perdón, cuando ven que no son paralelas pues no les gusta mucho porque la paralela es la que normalmente cargan más habitualmente en ojeo y la que más fácil les resulta cargarla, pero Joaquín en este caso le da exactamente igual una que otra, ¿verdad Joaquín? La verdad que sí. Muy bien, eso es un cargador completo, eso es como cuando hablamos de un cazador que tira muy rápido o que tira muy lento, yo eso nunca lo he entendido, hay que ser rápido cuando hay que ser rápido y lento cuando hay que ser lento, y el cargador pues tiene que, un buen cargador que se considere tal, tiene que saber cargar cualquier tipo de escopeta. Nada más que te guste, si no te gusta. Bueno, vamos a ver si hacemos un buen equipo entre los tres y con la colaboración tuya pues no dejamos perdices muertas en el campo. Esta una. Buesta. 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 ¡Gracias! 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 En esta ocasión, la munición que estoy empleando es el mítico cartucho de la Unión Española de Explosivos, con un gramaje de 32 gramos y un perdigón del número 7. Este cartucho, además de ofrecer una gran velocidad y suavidad de tiro, aporta al cazador una gran penetración en sus disparos, con un buen plomeo, elementos fundamentales para derribar a las duras y bravas perdices. Busca. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Gann! ¡Dámela! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Gann! Bueno, como veis, este ojeo, pues, lo que comentábamos al principio de la grabación no ha sido del todo bueno. Estábamos de punta y, lógicamente, los puestos del centro, los puestos de la izquierda eran los puestos mejores. Aún así, hemos aprovechado bastante bien el puesto porque apenas hemos tirado 17 tiros y creo que hemos cobrado 14 perdices. Vamos a ver si el último nos deja con buen sabor de boca y tenemos un buen puesto. No era tan difícil el que hemos tirado ahora, porque la perdiz, bueno, parecía que teníamos la loma mucho más arriba de lo que realmente estaba y la podíamos ver venir volar hacia nosotros con una cierta antelación para hacer un swing largo y un swing impreciso, por lo cual hemos conseguido que el porcentaje de aciertos ha sido muy alto. Hay muchas ocasiones que los puestos se engañan un poco. Un puesto que, aparentemente, parece que está en un llano y que las perdices van a entrar a poca altura. Luego, por lo que sea, pues remontan y entran más altas y al revés. En un caso como el de ahora, que parecía que iba a ser muy difícil, no era tan complicado. Bueno, vamos a irnos, que ya empieza a caer la tarde y todavía nos queda un ojeo que creo que está bastante rápido ya donde estamos. ¡Gann! ¡Vámonos al coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gann! ¡Vamos, toma! ¡Aquí! ¡Grano! ¡Súbete tú Luis y te lo baja! ¡Grano! ¡Grano, que tienes que subir por el coche! ¡Aquí! ¡Aquí! Bueno, vamos a afrontar el quinto y último ojeo del día. Estamos ahora en el puesto número 5, de un total de 8, aunque estamos bastante centrados, pero justo nuestro puesto pilla en la loma, que tiene caída hacia la derecha y caída hacia la izquierda. Bueno, a priori yo pienso que las perdices se van a descolgar a los lados y se van a abrir, no creo que lo pasen por aquí, pero bueno, vamos a verlo porque nunca hemos cazado en este ojeo y no sabemos la carencia que tiene la perdiz. Para este último ojeo vamos a utilizar solamente la pareja de superpuestas vereta y no vamos a utilizar la escopeta semiautomática. Y cartuchos, pues vamos a continuar con los ríos 41 Oro que nos están yendo magníficamente bien a lo largo de toda la cacería. Mira, 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 ahí viene. Aquí viene. Aquí viene. Mira, ahí viene. Mira, ahí está, qué bonita. De frente, de frente. De frente. Mira, ahí viene. ¡Suscríbete! Como vemos en estas imágenes, por muy atentos y rápidos que los cazadores intenten estar, las perdices, en la mayoría de los casos, sobrepasan sus puestos teniendo que disparar sobre ellas una vez pasadas. Esto obliga al tirador a tener un buen dominio del movimiento de pies y cinturas de tal forma que pueda efectuar sus disparos de una forma cómoda y precisa. ¡Ai frente! ¡Ai frente! Seguro. Mira, ahí está. ¡Corre! Mira qué bonita, grábala bien, eh. Mira, 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 mira. ¡Claro ya, eh! ¡Vale, a cobrar! Ahora sí que va a ser la de Curro Jiménez. Bueno, amigos, creo que este quinto ojeo ha sido un claro reflejo de que en la caza no hay nunca una ley matemática. Pensábamos que este ojeo, por estar en una colina, como os comentaba antes de comenzar, parecía que no iba a ser bueno y, por el contrario, pues las perdices han remontado, han subido y... ...